En el 2019, trabajaba en un museo como guardia de seguridad. El trabajo en sí mismo era aburrido, pero a diferencia de otros lugares, durante las noches podía ver obras de arte. Y eso, de una u otra forma, estimulaba mi imaginación. El trabajo en sí mismo. 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 El trabajo en sí mismo.